¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en TCL 20 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña Sistema, es la última, y aquí pulsamos acerca del teléfono la primera opción y luego pulsamos varias veces número de compilación, así, pulsamos Aceptar y ya está, ya estamos en el modo desarrollador, salimos de aquí, estamos en Ajustes del sistema y las opciones se encuentran aquí, aquí puedes verlas todas y desde aquí también puedes desactivarlas. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar debajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!